La Escala México Suena la macuerra Y el saludo es tuyo Y esta es tuya ¡Solido! ¡Échale, bye! ¡Oye, Robin Revilla! ¡Más mezcla, más mezcla! ¡Más mezcla, más mezcla, más mezcla! ¡Más mezcla, más mezcla, más mezcla! Y como la bailan los chamacos malandrines En Tlaxcala La cumbia ¡Más mezcla, más mezcla! ¡Más mezcla, más mezcla! ¡Cumbiando el mundo!